1, 2, intro, 2, 3, 4 verso 3, 4 precoro 3, 4 coro 3, 4 interludio entra batería verso 3, 4 precoro subir intensidad coro toda la banda coro 3, 4 coro bajar intensidad puente entra batería puente 3, 4 subir intensidad solo guitarra toda la banda solo guitarra 1, 2, 3, 4 puente batería 1, 2, 3, 4 subir intensidad ni armas forjadas quien podrá quien podrá no han prevalecido ha caído el enemigo subir intensidad coro toda la banda 4 puente 1, 2, 3, 4 subir intensidad interludio interludio 3, 4 puente 2 2, 3, 4 puente puente 2 3, 4 puente 2 subir intensidad 1, 2, 3, 4 puente 2 puente 2 subir intensidad y las potestades y armas forjadas quien podrá quien podrá no han prevalecido Puente 2, toda la banda Puente 2 Puente 2, bajar intensidad Puente 2, bajar intensidad